Vamos, bastante bien, bien, vamos, bien, vamos, vamos, vamos Ari, te frenás un poquito todavía con las manos, no quiero que te cruces por ahí, vamos, 10 veces te lo dije ya, bien, igual, vamos Luchi, bien, vamos Sanguino, la parte cómica, bien, vamos, ahí está, te está frenando con los brazos, los brazos no deben frenarme, vamos, muy bien, vamos Maxi, vamos, eso, bastante bien, vamos, bien, mejor, aunque estás frenándote todavía con los brazos, está golpeando mucho la cadera y vamos, lo mismo Luchi, de caer más plano, necesitas caer más plano, no tan redondo, más largo el salto que alto, vamos, bien, bien Maxi, bastante bien, muy bien, muy bien, vamos, está un poquito más de lado el hombro, bien Luchi, vamos Santiago, bien, 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 vamos, bien, vamos, bien, te pusiste súper duro, te pusiste duro, vamos, bien, bastante bien, bastante bien, bastante bien, vamos, vamos Ari, plano el salto, mejor, ahí andamos Luchi, rebotaste, ¿estás bien? Vamos Santiago, muy bien, bien, vamos Gombang.